¿Qué es eso? No sé. Es ese cuerpazo. Esa... Uy, parce, ese es re rara. Parece como de una crema dental. De esto, de una. Hola, Razer. Yo soy Juanda y esto es Guess Who. Perdón, mi inglés. Razer me va a mostrar fotos de diferentes personas con diferentes filtros. Y yo he visto esto y la gente es muy mala y yo sé que me va a ir bien. La divasa. Ay... Es ese cuerpazo. Taylor Swift. Claro que sí. ¿Qué es eso? No sé... No sé qué es. Una pista, porfa. No tengo ni idea. Se parece a una vecina. Alguien que tú conoces. ¿Sí? Uy, no, pero no lo conozco bien o no la conozco bien porque ni idea. Ese... ¡Ay, es el Brian! Brian, te amo, parce. No, es que esa veía re diferente. Tan bonita. Es... Uy, parce. Es re rara. Es Dua Lipa viejo. ¿Sí? Ay, sí. Uy, pero esos filtros, ¿qué? ¿Qué es eso? Parece como de... de una crema dental. Como de una promoción, no sé. No, ese no tengo ni idea. ¿Es colombiano? Uy, parce. No sé quién es. ¿Es hombre? Parce, no sé. No, es que... Debe ser de los bonitos porque yo no conozco a esa gente. ¿Sí? A ver. Ah, Sebastián Villalobos. Ah, sí. ¿Miley Cyrus con Botox? Ay, tan divina. No, sí. Siempre la reconocería. La amo. ¿Qué es eso? Uy, Paulette de hombre. Se ve re lindo. Parce, no. Uy, está re lindo, Paulette. Sí, no, te ves hermoso. Parez una tía. Ah, es Carrie Styles. De tía. ¿Sí? Ay, lo amo. Sí. Sofía. Uy, se ve re pa... Uy, Sofía, nunca se dejé la barba. Se ve una... Iba a decir una grosería. Yo. Ay, no. Uy, no, parce. Con peluca me ve re pa... Uy, me fue re bien, ¿no? Reírseles. Espero que les haya gustado. Ustedes reconocieron a alguno en que creen que fallé. Me demore o algo. Espero sus comentarios ahí. Voy a estar chismoseando. Yo soy Juanda y esto es Guess Who. Perdón por mi inglés. Me pueden seguir ahí en Juanda. Escriben cualquier cosa. Y los espero por ahí para que chismociemos y la pasemos irritado. Los quiero mucho.